Música Bienvenidos a Teleconsejos Médicos, la voz de los especialistas de la salud en televisión. En esta ocasión vamos a hablar sobre los implantes dentales. Díganos doctor Fuentes, para empezar, ¿qué es un implante? Bueno, el implante es un producto destinado a ser el sustituto artificial de la raíz de un diente. ¿En qué momento está indicado un implante? Bueno, el implante está indicado cuando el mismo paciente lo requiere. Es decir, el paciente nos indica, nos dice que él no quiere una prótesis removible y que no quiere una prótesis fija porque no quiere un desgaste de los demás dientes. Entonces, ya el implante en sí lleva un proceso, lleva un tiempo. Primero se tiene que hacer la cirugía, en el cual tenemos que checar si ya el especialista en este caso, el equipo que tenemos, tiene que valorar por medio de una radiografía panorámica, vemos cómo está su hueso. Y si el paciente requiere, primero se tiene que poner o tiene que aumentar un poco de hueso, se tiene que hacer un injerto de hueso. Obviamente el hueso es artificial. Entonces, pasa un tiempo y posteriormente ya se programa al paciente para su cirugía y colocarle ya el implante. Ese implante tiene que ser exclusivamente en titanio. Este titanio, ¿por qué titanio? Bueno, porque el titanio se ha comprobado científicamente que es compatible con el ser humano, con el organismo humano. Entonces, se deja en el hueso y se deja como si fuese realmente una raíz normal o una raíz propia, pero obviamente es artificial. Y posteriormente ya entra el rehabilitador o el protesista a checar la mordida, todo lo que tiene que valorar el doctor. Se tienen que tomar ciertos registros de mordida y su rehabilitación para poder colocarle posteriormente su diente. Y el diente tiene que ser exclusivamente en porcelana. No puede ser en otro tipo de material, por el tipo de trabajo que se tiene que hacer muy delicado. Incluso las expectativas del paciente son rebasadas. ¿Por qué? Porque los implantes tardan más que cualquier otro tipo de prótesis y además, inclusive, el paciente muere. Su implante nunca se destruyó y se conservó muy bien. Bueno, doctor Fuentes, muchísimas gracias por la información. Ahora, ¿puede recordarle a nuestros televidentes la ubicación para que lo puedan venir a visitar? Sí, claro. Estamos en la calle José Méndez García, número 209, aquí en la Colonia Reforma. Estamos atrasito de la taquería El Matador. Bueno, pues ya lo saben, el Centro de Atención Odontológica los espera. Vamos a continuar con nuestra siguiente entrevista en Teleconsejos Médicos. Problemas en su dentadura? Un equipo de profesionales le espera en el Centro de Atención Odontológica, ortodoncias, prótesis, endodoncias, cirugías, atención a problemas de encías y huesos, trabajos garantizados que además puede pagar en abonos. Su sonrisa y salud vocal lo merece. Le esperamos a un lado de la taquería El Matador, Centro de Atención Odontológica. Bienvenidos a Teleconsejos Médicos, la voz de los especialistas de la salud en televisión. En esta ocasión vamos a hablar sobre la diarrea en los niños. Nos encontramos con el doctor Ángel Oropesa. Doctor Oropesa, ¿qué es la diarrea en los niños? Bueno, la diarrea es un problema de carácter importante como salud en los niños, ya que es la presencia de evacuaciones líquidas en más de tres ocasiones en 24 horas. Estas pueden ser de causas desde virales, bacterianas, por parásitos y algunas veces por infecciones virales, entre otras. ¿Cuáles son las consecuencias que tienen los niños cuando presentan esta enfermedad? Como consecuencia principal tenemos lo que es la deshidratación. Y la deshidratación nos puede llevar a problemas de desequilibrio hidroelectrolítico. Dicho de otra forma, es la pérdida excesiva de agua y de sales que existen en el organismo, como son sodio y potasio. Y a la vez, si no se atiende a tiempo, el niño puede caer en choque. Entonces, aquí lo importante es mantenerle una hidratación, una alimentación adecuada y si el problema persiste, pues obviamente lo importante es acudir al médico para que se le dé un tratamiento adecuado y oportuno. Por último, doctor, ¿podría recordarle a nuestros televidentes la ubicación para que lo puedan venir a visitar? Claro, con mucho gusto. Estamos aquí de lunes a viernes en la clínica DOC. Nos encontramos enfrente al Hospital del Niño, Avenida Gregorio Méndez, 3217-A. Estamos por las mañanas de 10 a 2 de la tarde y por las tardes de 5 y media a 8 y media de la noche. Y con gusto le atenderemos y trataremos de hacerlo mejor por su paciente. Pues ya lo saben, amigos, el doctor Ángel Oropesa los espera. Terminamos una emisión más de Teleconsejos Médicos. Nos vemos el próximo sábado a través de la señal de Televisión Tabasqueña o las 24 horas en línea a través de TVNET Tabasco, la nueva forma de ver y hacer televisión.